Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas a todas las que estáis hoy aquí a esta charla que vamos a tener Manny, Brusadín y yo. Para que lo sepáis, los que hayáis asistido presencialmente, el output principal de este formato, de esta conversación, va a ser un podcast y es como lo queremos mantener, como una conversación entre los dos. Pero pensamos que era una muy buena oportunidad abrirlo al público que ronda matadero y que se pasea por aquí. Hoy venimos a presentar el Lab03. Para presentar el Lab03 tenemos la suerte de contar con Manny Brusadín, que es un comisario independiente, es profesor e investigador. Ha sido muy recientemente comisario de Transmediale 2023 y desde el año 2022 es además comisario de Done, que es un proyecto de investigación sobre los nuevos ecosistemas de la imagen. También es profesor, es docente, da clase en Barcelona, en la Escuela de El Saba, en la Escuela de Esdi, es autor de determinados textos como por ejemplo The Fog of Systems, que fue publicado hace poco por Axioma. Así que bueno, lo primero, Bani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y formar parte de este proyecto. Es un gran orgullo. Bueno, pues hoy funciona la pantalla. ¿Estamos dentro? Ahí estamos. Bueno, pues como estábamos diciendo antes, hoy venimos aquí a contar el Lab03, que es la tercera iteración de una línea de programación que arranca en Media Lab hace un par de años. La razón por la que tú estás aquí hoy es porque de alguna manera estás involucrado. Sí, yo conocí el Lab01. Estuve aquí, precisamente en el Open Lab, ahora explicarás de qué vas. Esta estructura de labs, que vertebra una parte importante, entiendo, de Media Lab, es algo muy interesante. Creo que vale la pena volver a explicarla porque es un experimento realmente innovador, yo creo. Bueno, en el contexto no solamente de Media Lab, sino en el contexto nacional y diría incluso internacional. Creo que entonces lo que tenemos que contar es primero que es un lab, tú ya hemos dicho, lo conociste, ¿no? Primero quizá como audiencia en el Lab01 y ahora de otra manera que ahora contaremos, ¿no? Pero para los que nos estén escuchando, los labs es una de las principales líneas de programación que tenemos aquí en Media Lab, que es nuestra principal línea de programación cortoplacista. Son ciclos de programación que duran entre unos 8 o 10 meses, solemos hacer uno al año, en el que a través de una serie de actividades diversas, laboratorios de prototipado, talleres, programas de estudios críticos y determinados eventos, abordamos de manera específica una o unas pocas de las principales líneas de investigación de Media Lab. Claro, porque Media Lab tiene una serie de líneas de investigación que claramente tienen un montón de conexiones una con las otras, pero en su conjunto yo creo que dibujan una especie de paisaje conceptual y material y también cultural-estético que intenta mapear un poco y dar coordinadas para entender una serie de problemas relacionados con la tecnología y con la mediación tecnológica en la sociedad contemporánea. Efectivamente. Nosotros hace dos años, ya va a hacer dos años, publicamos nuestras 8 líneas de investigación, que son nuestras hojas, nuestra hoja de ruta, que va a marcar la hoja de traer, que es lo que interesa a Media Lab o que es lo que le interesa a la institución durante los próximos 2-3 años. Como tú bien has dicho, son líneas muy transversales, lo que intentan es detectar dinámicas emergentes tanto a nivel tecnológico, ecológico o social, sean germen para unas transformaciones sistémicas, sociales, ecológicas o tecnológicas muy grandes. Claro, porque lo que os interesa en Media Lab es ciertamente provocar cambios culturales de largo plazo, transformaciones, evoluciones lentas de los vocabularios, de las expectativas, de la fantasía, pero también provocar o acelerar ciertos fenómenos que puedan tener algún tipo de impacto en el corto o mediano plazo. Efectivamente. Creemos que la cultura es un metabolismo planetario que ya hace eso, que si nos posicionamos dentro de 50 años en el futuro y de repente la dieta ha cambiado, una dieta principalmente vegana o vegetariana, y con lo que eso implica a nivel de emisiones de metano a la atmósfera, que se habrán reducido en un gran porcentaje, y las implicaciones ecosistémicas que eso tiene, entendemos que esa es la cultura actuando. Lo que pasa es que muchas veces la cultura actúa en unas temporalidades tan grandes que no somos conscientes de que actúa. Entonces pensamos que de alguna manera instituciones como Media Lab lo que tienen que hacer o su labor es detectar estas dinámicas culturales emergentes que tienen este potencial transformador. Y de alguna manera muchas veces ponerles nombre o intentar traerlas a un abanico mayor de la sociedad que a lo mejor todavía no las está detectando. Bueno, hablando de poner nombre, yo creo que también es relevante, no es un detalle, yo creo, el hecho de que las temáticas de los labs que ahora veremos, pero en general todos los ejes del proyecto Media Lab que tú estás dirigiendo, juegan también con concepto, con palabra, con vocabulario, y pretende utilizar hasta esto para empezar a hacer como palanca, para empezar a descolocar la manera en que pensamos las cosas y los problemas e encontrar una manera nueva de hacerlo. Bueno, es que como veremos hoy, el lenguaje es una tecnología y es una tecnología que media la manera que tenemos de pensar el mundo. Esto también lo decía Orwell, si no tenemos la palabra guerra no podemos pensar en el concepto de guerra. Entonces muchas veces poner términos, denominar las cosas de nuevas formas o buscar otros nuevos para denominar cosas que todavía no sabemos cómo denominar es esencial como ese primer paso para que podamos establecer otros tipos de relación con estas entidades que empezamos a relevar o a estas dinámicas que empezamos a detectar. Entonces, ¿los labs interpretan alguno de los ejes principales del proyecto Media Lab? Efectivamente. Los labs son estos ciclos que de repente nos focalizamos en una de estas líneas de investigación en concreto. Ya hasta ahora hemos abordado dos. Hoy presentamos la tercera que abordamos. Y el objetivo final de todo este programa de actividades es dos. Uno, construir o producir una serie de proyectos y además construir una serie de comunidades vinculadas a esos proyectos que producimos. A nivel de estructura, para avanzar con esto, el lab, lo he comentado ligeramente, el lab al final son programas cíclicos de muchas actividades distintas. De esas distintas actividades hay una que es la principal, que son lo que llamamos los laboratorios de prototipado colaborativo, que es un tipo de modelo que ya Media Lab lleva haciendo mucho tiempo. Digamos que es casi el buque insignia del tipo de programación que Media Lab hace. Que luego andaremos un poco más en él. Y a él, este laboratorio de prototipado colaborativo, lo acompaña otra serie de actividades. Talleres transversales, más prácticos, más teóricos, que pueden coger la forma de seminarios, residencias artísticas de investigadores o artistas. O artistas que están trabajando desde una base muy de investigación. Porque recordemos que Media Lab al final es un centro que aúna investigación y producción de manera muy fuerte. Y luego una serie de eventos públicos, con lo cual se visibiliza o se comparte algunos de los resultados de estos labs a audiencias que a lo mejor no son tan proactivas, como la audiencia tipo de Media Lab. Media Lab al final es un espacio que invita a un tipo de interacción muy proactiva. No tenemos consumidores de cultura, no traemos a consumidores de cultura, no somos un centro cultural al uso que lo que haga es hacer una actividad o una exposición que viene la gente, la consume y se va. Sino que al final apelamos a un determinado usuario que participa en la producción de la cultura que consume. Es un prosumidor. Por eso decía que también el proyecto de Media Lab, ahora no quiero salir del guión y de las temáticas que tenemos que comentar hoy. Pero por esta razón, todo este modelo que estamos viendo de articulación de los labs con estas diferentes líneas, alguna más estructural, los laboratorios de prototipo colaborativo y otras que son las que tú has mencionado, las residencias artísticas, los talleres, los eventos públicos. Toda esta articulación yo creo que es muy interesante, no solamente de por sí, que lo es, por los temas que toca, sino también como prototipo institucional. Y Media Lab, esta es mi opinión desde como colaborador externo, que valora mucho esta articulación y esta estructura. Media Lab está haciendo un experimento de diseño institucional que tiene a la vez diferentes velocidades. Todas las instituciones culturales más o menos intentan esto, pero aquí hay un diseño consciente de evolución de formatos que ya se conocían y de una manera muy orgánica, muy compacta y con objetivos muy enfocados y tangibles y evaluables. Eso lo quería decir porque creo que es un aspecto a tener en cuenta, además de los contenidos que ahora veremos, que son muy interesantes y muy relevantes en estos momentos, este trabajo es como una especie de metatrabajo de diseño de las instituciones del futuro. Y creo que esto deberían tomar notas muchas instituciones en el contexto que conocemos a escala seguramente europea. Bueno, muchas gracias, Manny. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Media Lab es en sí no solamente un lugar donde prototipar proyectos, sino que en sí es un prototipo. Nosotros con cada lab prototipamos un modelo de institución. No quería desviar la atención, pero creo que es un aspecto interesante a remarcar. Creo que además llegaremos a cuestiones ahí, porque de hecho hay conceptos que parten de esto, de entender la labor de Media Lab como una labor de diseño institucional que tiene que ver también con muchas de las temáticas que vamos a ver. Volviendo al tema que hablábamos, decíamos que la principal actividad de los labs es siempre un laboratorio de prototipado colaborativo. Es la actividad que vertebra todo el laboratorio. Es un laboratorio que desarrolla una serie de proyectos, proyectos que tienen que ver con la temática que ese laboratorio en concreto aborda y que además son proyectos que son seleccionados mediante una convocatoria bastante particular, luego hablaremos más en detalle de ella, que es una convocatoria pública e internacional que acoge a gente que viene de cualquier parte del mundo y que tiene proyectos vinculados a nuestras líneas de investigación y que quiere participar en el desarrollo de dichos proyectos junto a otra serie de colaboradores. La otra gran actividad que tenemos es que muchas veces, esto tiene que ver con estos caras de diseño institucional. Nos gusta generar los labs como una especie de caldo de cultivo donde invitamos a prácticas muy diversas, prácticas más colaborativas como las que tienen cabida en el laboratorio de prototipado, pero también nos gusta invitar de repente a artistas cuya práctica más individual está tocando temas que tienen que ver con la temática del lab, talleristas, seminaristas. Entonces lo que generamos es este caldo de cultivo que a lo largo de unos seis o ocho meses tenemos a muchos equipos distintos y a muchas personas distintas que en colaboración con los ciudadanos están investigando tangencialmente y desde posturas muy diversas los temas que necesitamos abordar. Es igual, vale la pena subrayarlo porque todos esos que estamos viendo aquí son procesos que van un poco en paralelo, proceden en el marco temporal de estos seis meses. En este caso, el laboratorio 3 del que hablaremos ahora, arranca hoy y acabará en febrero. Y aquí hay una serie de líneas que van en paralelo. Se contaminan en algún momento, pero proceden según la línea temporal hasta el final del proyecto. Efectivamente. Digamos que este laboratorio de prototipado se va nutriendo de estas otras actividades, como los talleres y seminarios que vamos produciendo, que abordan de manera más específica algunos subtemas dentro de la temática general del lab, construyendo de nuevo comunidades que además son muy buenos candidatos a aplicar luego a esta convocatoria pública que hablábamos antes del laboratorio. Con lo cual lo que estás generando es sinergias entre programas. Programas con distintas temporalidades, unos duran una semana, otros duran seis meses, otros duran una residencia artística de dos o tres meses. Y tienes de repente a lo largo de unos ocho meses a distintas personalidades, distintas comunidades, transitando el espacio e investigando a través de la producción de proyectos unos temas determinados. Estamos viendo aquí algunas de las imágenes que tienen que ver con estos eventos. Eventos pasados de otros labs. Incluyen muchas veces incluso excursiones, estudios de campo, las afueras de Madrid, pequeñas exposiciones como parte de la producción de estos proyectos. Sobre todo hay un evento que yo creo que es singular, que es el evento que hacemos al final de los labs, que es lo que llamamos el Open Lab, que el Lab 3, igual que el Lab 2 y el Lab 1, también tendrá su Open Lab 3. Y es un evento como de colofón de cierre donde se presentan a la ciudadanía todos los resultados o todos los proyectos que se han ido produciendo a lo largo de esos ocho meses de duración del lab. Tanto los proyectos que vienen del laboratorio de prototipado, como los proyectos que han sido producidos por los artistas que han estado en residencia, como algunos de los proyectos que han salido de los talleres. Invitamos también a nuevas personas que tienen algo que decir en torno a las temáticas que estamos trabajando. Y sobre todo lo que más nos interesa de esto es que cuando hacemos esta presentación de proyectos, que al final no deja de ser una presentación de proyectos beta, porque son presentaciones de proyectos que no están acabados. La mayoría, lo que muchas veces decimos, que no es la presentación de un proyecto acabado, sino la primera presentación pública de un proyecto en marcha. Porque recordemos que el principal objetivo de estos labs es la de producir proyectos y comunidades que luego se incorporen a las líneas de programación más largo plazistas de Media Lab para continuar como grupos de trabajo o como proyectos de investigación más largo plazo. Eso es muy interesante tenerlo claro como estrategia propia de Media Lab. Yo creo que es realmente clave. Y ese es un ejemplo de innovación institucional. Es decir, tú estás poniendo en marcha una maquinaria que no contempla solamente dos roles, los expertos y el público. Y ahí pueden funcionar. Pueden ser buenos expertos, puede ser un público numeroso o escaso. No. Aquí estás creando una especie de mecanismo que va generando público en algún momento, pero una parte de ese público se convertirá en expertos. O ya lo son. Y con la posibilidad de una serie de roles intermedios que hacen que toda esta maquinaria sea, como tú dices, sinérgica. Yo creo que hay un punto además que es interesante mencionar aquí y es que Media Lab no está dirigido especialmente a artistas. Muchos de las ya me lo damos en la cabeza. Sino que es una plataforma interdisciplinar. Es decir, nosotros invitamos a la gente que venga de campos muy diversos o de ningún campo y que aporte su expertise. Pero no únicamente eso. Es decir, no únicamente queremos traer a gente de determinados backgrounds o disciplinas distintas y que aporten desde su expertizaje de esa disciplina, que eso sería lo multidisciplinar, sino que nos interesa lo interdisciplinar. Nos interesa invitar a gente a ponerse los zapatos de otro. Nos interesa invitar a un arquitecto a pensar como un biólogo, a un biólogo a pensar como un cineasta, a un cineasta a pensar como un matemático. Y estas mezclas muchas veces lo que hacen es que surjan propuestas o que surjan aproximaciones que normalmente no surgirían. Porque esto hay una frase muy... A mí me dijo un amigo hace mucho tiempo que me parece que es súper interesante, que es que normalmente el menú de respuestas que tenemos a una determinada pregunta siempre es deudor de la manera en que formulamos esa pregunta. Y de alguna manera, el primer paso para tener otro tipo de respuestas es formular la pregunta de otra manera. Y eso es precisamente lo que creemos que podemos hacer de estos marcos. Donde incluso la disciplina se diluye, se difumina. No nos interesa si es de una o de otra. Porque muchas veces un arquitecto aproximándose al trabajo de un biólogo seguramente haría otras preguntas que no hace el biólogo. Entonces, esto tiene un componente muy esencial y tiene que ver también con cómo componemos la institución y la construimos. Esa pluralidad de muchas voces que traen perspectivas distintas y que se mezclan. También tiene sus problemáticas de autoría, de muchos otros tipos. La incompatibilidad a veces, los ritmos de trabajo. Si uno viene del mundo de la ciencia, por ejemplo, responde a una serie de protocolos que están muy asentados, que tienen sus reglas. En cierto sector del mundo de la experimentación artística o en diseño, en cambio, los modelos se construyen cada vez. Ahí no es siempre fácil, pero es muy meritorio intentar este extraño ídolo. Y hay muchas veces que falla, pero entendemos que el fallo o el error es parte constitutiva de un laboratorio. Oye, por cierto, estos Open Labs se podrían considerar como una especie de festival, ¿no? No los denominamos así, pero podrían ser considerados un festival. Es verdad que es un momento de devolución. Entendemos que la mayoría de las actividades que hacemos en Media Lab son actividades que demandan de una proactividad muy grande de la gente que participa en esas actividades. Entendemos que hay unos determinados públicos, como en la institución pública, unos determinados públicos que a lo mejor no son tan proactivos, pero que quieren saber qué ocurre aquí, o que se cuece. Entonces, pensamos que tenemos que tener este momento de devolución donde compartir, a lo mejor con estas audiencias más pasivas, lo que estamos produciendo. Y lo hacemos de una manera muy intensiva, es verdad, en dos días intensivos donde hay ponencias, screenings, donde hay performance, conciertos, charlas. No, lo digo porque yo he organizado en mi carrera muchos festivales, pero la manera tradicional de hacerlo es un equipo de comisario o comisarias se reúnen, estudian contenidos y al final presentan el resultado de su investigación. Aquí funciona de una manera mucho más orgánica y creo que es un modelo interesante. Es decir, el festival se va componiendo a lo largo de todo el laboratorio. El Open Lab casi que se hace solo. Se va componiendo. Sí, o sea, de hecho al final lo único que tenemos que hacer es añadir esas pequeñas piececitas de, oye, pues con lo que se ha compuesto qué experto en un determinado tema nos gustaría invitar para poner el colofón. Y es curioso porque incluso cuando invitamos a estos expertos finales que vengan a una pequeña charla a lo mejor al Open Lab para terminar de cerrar la programación que se ha ido configurando durante esos meses, también les pedimos que, recordad, esto es un contexto en el que se están mostrando proyectos en marcha. Si tenéis un proyecto de investigación o algo que a lo mejor no habéis enseñado todavía, que no está terminado, pero sentiros con la libertad, que eso hay en muchos festivales que lo que quieren son ya cosas totalmente cocinadas. Nosotros que nos gusta el riesgo muchas veces invitamos incluso a que esas ponencias, a esos invitados se atrevan a presentar cosas que estén en desarrollo y a testearlas con las audiencias. Pasamos a las temáticas de los labs. Pasemos a las temáticas. Toda esta estructura que hemos estado hablando al final lo que sirve, como hemos dicho, es para abordar unos temas desde esta pluralidad y esta pluralidad. Hasta ahora hemos tenido dos labs. El primero, que se llamó Medios Sintientes, que si tuvimos que definir una palabra es la información. Buscaba o intentaba mediar en cómo la información se transmite, se transforma y se almacena y qué dispositivos o qué sistemas podemos construir para acceder a esa información. Modelos, simulaciones, esta idea de que nosotros entendemos la realidad siempre a través de abstracciones. Cuando vemos, seguramente nadie de nosotros ha visto el planeta entero nunca. Desde nuestra propia fenomenología de sensibilidad humana tenemos una serie de limitaciones. Y estas herramientas, como los mapas, es un ejemplo de un modelo, son ficciones que nos narran una cuestión mayor a la que no somos capaces de acceder directamente a través de los sentidos y que construyen realidades del mundo. Y eso es lo que queremos abordar. Queremos abordar qué otras realidades nos faltan por construir para detectar otras dinámicas que no estamos detectando todavía. Porque esa visibilidad es el primer paso para poder abordar temas en relación con eso que se visibiliza. No solamente abordarlos, sino dar respuesta, definir políticas. Los modelos no son solamente grandes abstracciones, sino que son abstracciones operativas. Efectivamente. O sea, pensamos en una cosa muy clara, el cambio climático. Nosotros podemos hablar del cambio climático, el cambio climático existe, pero nosotros podemos hablar del cambio climático porque existe un sistema distribuido de sensores que han ido midiendo que durante los últimos 100 años los patrones climatológicos han variado. Es esa superposición de la información que de repente nos da a entender que están cambiando esos patrones y hay una cosa que se llama cambio climático. Los microbios, hasta que no se inventaron el microscopio, no existían. Una vez se inventa, ya no podemos ver las superficies de la misma manera nunca más. Estos son algunos de los temas que estuvimos abordando. En el laboratorio 2, una palabra, de nuevo como el primero, si el primero era información, el segundo es energía. Empezamos a imaginar que otros posibles regímenes energéticos podríamos desplegar o podríamos imaginar desde una reconceptualización importante de lo que era energía. Que esto es algo importante. Nosotros en todos los labs siempre cogemos como términos que a priori pensamos que sabemos cómo funcionan. Intentamos darle una vuelta para verlos desde otro lugar distinto. Y aquí lo que intentamos es abordar los procesos energéticos, no como únicamente la energía que encienden las bombillas que iluminan nuestros edificios, sino entender la comida como un metabolismo energético y la producción, distribución y consumo de alimentos como uno de los procesos humanos que más terraforma el planeta. Entender, por ejemplo, los actuales problemas de la transición energética en la que estamos metidos, que es el paso de un modelo extractivista a otro modelo de otros tipos de extractivismo. Porque siempre es una forma de transformación metabólica de cosas que están en un sitio y van a otro o se transforman incluso químicamente y crean infraestructura a todas las escalas, además. Exactamente. Y entonces, una cosa que nos interesaba mucho era verlo desde este punto holístico, entender todos estos procesos no como procesos aislados, sino como un metabolismo coherente o coral que está en continua transformación del planeta Tierra. Y a lo mejor empezar, si no lo menos siempre intenta buscar status quo, ese momento final en que todo... A lo mejor intentar pensar de otra manera, que a lo mejor no tenemos que diseñar ese status quo que nunca llegará, sino como aprender a diseñar el cambio o la transformación constante en la que siempre estamos metidos. Y eso nos lleva al tercer lab, que es un poco lo que estamos presentando hoy aquí y que el gran término que aborda si lo trae la información y energía es inteligencia. El lab 3 tiene de nombre mentes sintéticas o synthetic minds en inglés y lo que aborda o el gran tema que estamos abordando de alguna manera es el tema de la inteligencia artificial. Muy ahora mismo en Trendy y está en todos lugares, pero igual que hicimos con el lab 1 y con el lab 2, que le dimos una vuelta, aquí queremos hacer algo parecido. Aquí queremos reinterpretar lo que es la inteligencia artificial pensando dando una vuelta los dos términos que componen la palabra. Y a la vez ampliando porque es bueno que hasta mi vecina hable de inteligencia artificial y sepa de qué va. Eso es muy interesante. Te permite entablar conversaciones. Se está creando un terreno común que hasta hace ¿cuánto? Un año. No había, no existía. A la vez hace falta abrir, destapar estos conceptos, destreparlo, de hecho, mirar en sus entrañas y descubrir que hay mucho más que aquellas herramientas muy espectaculares y muy divertidas y a veces inquietantes que generan texto, que generan imágenes. Esa es como la superficie, es como la apariencia, la piel de algo que es mucho más complejo. Efectivamente. Es algo, una serie de sistemas que han aparecido muy recientemente. Bueno, llevan ya un tiempo pero ahora están muy en boca de todo el mundo. Se han popularizado, digamos. Ha sido una explosión de uso social de cosas que se estaban construyendo desde hace décadas. Entonces, son sistemas que nos han hecho pensar un poco en el concepto de la inteligencia y de repente que nosotros pensamos que para volver a abordar la inteligencia artificial desde otro lugar lo que tenemos primero es salirnos un poco y pensar primero qué es la inteligencia y qué es la artificialidad. De spoiler, no son los robots antropomórficos. No, no son robots tocando el piano ni es Terminator ni es nada de esto. jugando con los dos términos y aquí yo creo que podemos llegar a un término operativo que es el de mentes sintéticas. Por un lado es el concepto de lo artificial. Normalmente lo artificial se entiende como algo fake, como una copia de. Nosotros, frente al concepto de artificial, lo que reclamamos es el concepto de lo sintético. Un ejemplo muy claro sería un diamante. Un diamante artificial es un diamante que parece un diamante de verdad pero cuando lo analizas químicamente te das cuenta que está hecho de plástico. Es un fake, que es una copia de algo. Un diamante sintético es un diamante que parece un diamante de verdad. Cuando lo analizas molecularmente es también de verdad pero ha sido deliberadamente diseñado. Y este es el término que nos interesa. Lo sintético como aquello que se diseña deliberadamente. La intención de diseñar determinados procesos. El segundo término es la inteligencia. Y la inteligencia normalmente nosotros pensamos y toda la gente que vamos a traer que no es algo que se pueda diseñar como tal deliberadamente porque la inteligencia siempre es deudora de un contexto de cómo una serie de actores actúan en un determinado lugar. Hay una historia muy bonita que de hecho yo comenté cuando empezamos con el primer laboratorio el de medios sintientes que es que en el año 2019 si no me equivoco fue la primera vez que un sistema de inteligencia artificial ganó algo que es el juego chino el ajedrez chino Un juego complicadísimo por cierto Alisedón que era el campeón mundial de Go. Es un juego que como tú dices creo que es como un trillón de veces más difícil que el ajedrez. Es que tiene básicamente muchísimas posibilidades. De hecho el Alpha Chess que era el mismo sistema de DeepMind de Google ganó al ajedrez al campeón mundial del ajedrez en el año 2015 y ese mismo sistema tardaron en perfeccionarlo cuatro años hasta que fuera capaz de ganar a alguien al Go. Que en este caso era Alisedón que era el campeón mundial de este deporte. Lo interesante y para que lo sepa también la gente que nos está escuchando los sistemas de Deep Learning no son sistemas que tú alimentes con jugadas ya prehechas. No es que cojas todas las jugadas que se han hecho en la historia de la humanidad se las enseñas y les dices repítelas. Tú básicamente es un sistema neuronal que tú lo que le enseñas es las posibilidades del juego y lo que empiezas a hacer es a jugar consigo mismo. Pero claro en fracciones de tiempo que son ínfimas en comparación con un ser humano. Y al cabo de una serie de horas ha hecho tantas jugadas contra sí mismo que es capaz de ganar a un campeón mundial. Lo interesante cuando jugaron la partida entre Lee Sedón y Alfago es que de repente Alfago empezó a hacer movimientos que nunca había hecho contra sí mismo en ese proceso de aprendizaje por el gran nivel que tenía Lee Sedón. Pero lo interesante es que en respuesta a Lee Sedón empezó a hacer movimientos que jamás había hecho contra ningún contrincante humano. Y se llegó a un nivel de Go increíble que nunca se había llegado antes. Podríamos decir que la inteligencia ocurriendo ahí era la inteligencia de Lee Sedón o la inteligencia de Alfago. Pero hay expertos por ejemplo de las ciencias de la complejidad que es una de las ciencias que un poco acompañan todo este lab que dicen que lo verdaderamente inteligente no era Lee Sedón o Alfago o el contexto sino que era el cómputo de todas las cosas. Era el contexto eran las reglas de Go era Lee Sedón era Alfago eran todas todo eso hizo que de repente se llegara a ese nivel. De alguna manera nosotros pensamos igual que la inteligencia siempre es deudora del contexto donde es capaz de surgir. Sea ese contexto un cerebro humano y los actores neuronas o sea ese contexto una sociedad y los actores personas. Exacto y ese contexto en el fondo es un ensamblaje de diferentes configuraciones de elementos cognitivos y la idea de darle la vuelta al término inteligencia artificial y convertir la inteligencia en mente y lo artificial en sintético y creo que nos quita encima un peso de pensar que la inteligencia solo es humana y solo funciona con ciertos criterios y que además exista una cosa como la mente humana como algo individual y ahí está. Separado de todo lo demás. Y luego lo artificial que por cierto a mí me parece un término interesante lo artificial o artificioso a mí siempre me ha provocado cierta atracción pero definirlo como sintético nos quita otra presión de encima que es la presión de que estos sistemas entonces son de su mano. No, esos sistemas son sintéticos son una evolución compleja de la inteligencia humana y de otras inteligencias si cabe en algunos casos y se han reconfigurado de una manera que ahora nos plantea una serie de retos algunos inquietantes otros que pueden casi parecerse a oportunidades. Y así es como llegamos al término del lab a mentes sintéticas que si tendríamos que decirlo como en un tweet pues lo que vamos a explorar es precisamente la composición deliberada de sistemas inteligentes a múltiples escalas y condiciones desde la escala microescalar o la molecular a la escala tectónica o macroescalar. Ahora vamos a aterrizar un poco de algunos de los temas que van a articular todo este proyecto de mentes sintéticas. También es interesante comentar que precisamente para ahondar esto que estamos hablando de que hay muchos tipos de mentes distintas que es una mente para empezar cuando entendemos esta mente como el lugar donde la inteligencia ocurre estamos abriendo el marco de la mente más allá de un cerebro humano a entender que hay muchas mentes que están actuando de manera interconectada e interescalar todo el rato. Yo creo que hay que separar entre inteligencia y conciencia y muchos otros términos que muchas veces mezclamos porque es verdad que en el contexto humano están íntegramente ligados. Pero precisamente para ahondar en estas que otras posibles mentes hay una actividad interesante que vamos a hacer desde el lab 03 que nunca antes la habíamos hecho en el lab 2 o en el lab 1 es invitar a una experta una pensadora y una comisaria a comisariar una exposición con cuatro artistas invitados que reflexionan sobre el concepto de inteligencia o sobre distintos modelos de lo que la inteligencia es. Esta comisaria es Julia Kagansky que es una productora cultural radicada precisamente en Nueva York y que además fue la directora y fundadora del New Inc que es una incubadora de proyectos muy interesante del New Museum de Nueva York y que además es conocida por iniciar el grupo de reunión de arte, cultura y tecnología del ArtsCheck en el año 2008. Creo que además tú has tenido la oportunidad de trabajar con ella y conoces su trabajo. Sí, colaboramos incluso para una actividad aquí en Matadero y además creo que vale la pena decir que el trabajo de Julia en el marco de Media Lab tendrá lugar precisamente aquí en la Nave Cero Efectivamente Estamos en el escenario de esta línea de trabajo del Lab Trek Estamos en lo que va a llamar Synthetic Cultures que es una exhibición secuencial vamos a invitar a estos cuatro artistas todavía no podemos decir quiénes son pero los anunciaremos muy pronto para que de manera progresiva uno detrás de otro vayan brindando o trayendo distintas piezas o distintas obras que reflexionan sobre distintos modelos de Mende ¿A partir de cuándo más o menos el calendario aproximadamente? La inauguración será a finales de septiembre y el anuncio del line-up lo haremos dentro de muy poco Otro punto importante y yo creo que está más significativo es que en Media Lab no queremos o sea lo hemos visto yo creo que a lo largo de ver los términos todos los términos medios sintientes sublime metabólico mentes sintéticas son conceptos son términos muy ambiguos y esa ambigüedad es operativa es decir nosotros nos gusta generar términos ambivos primero porque son capaces de recoger una gran cantidad de intereses puedes leerlos de muchas maneras y en esa lectura múltiple de lo que un término puede ser distintas personas lo van a rellenar de manera distinta y eso es algo que nos gusta hacer incluso en cómo diseñamos el lab cuando diseñamos estos lab sabemos que queremos abordar este tema en vez de hacerlo desde el propio Media Lab que pensamos vamos a hacer esto sobre esto esto y esto lo primero que hacemos es siempre pensar en tres personas en tres mentores cuya práctica aborda de una u otra manera este concepto tan ambiguo que llamamos mentes sintéticas y lo invitamos para que dé su propia aproximación para que él nos diga qué es mentes sintéticas para él el primero de esos tres que vamos a anunciar hoy eres tú de hecho esa es la vinculación que te une al proyecto tú eres uno de los tres mentores que va a participar en el lab generando primero el marco conceptual del mismo una de las tres líneas de investigación que abre el laboratorio pero también a través de una serie de actividades que vamos a ir haciendo contigo y cuando te lanzamos esta pregunta de qué es para ti una mente sintética yo te dije que no lo sabía que no tengo ni idea básicamente pero luego al tiempo nos viniste con un concepto que era muy interesante que lo hemos llamado Infrascape of Cognition o infraestructura de la cognición paisajes infraestructurales de la cognición es curioso que muchas veces en español no tengamos estas palabras mezcladas que nos resumen el inglés es muy cómodo Infrascape es como una especie ya de híbrido de dos palabras pero cuando tú hablabas de la ambigüedad creo que es una cosa muy importante en mucha producción cultural pero también tecnopolítica de nuevas estéticas se suele intentar dar una respuesta cerrar un concepto y pretender que esto describa el fenómeno que te está interesando de una manera exclusiva estanca jugar con la ambigüedad conlleva sus riesgos precisamente porque no está cerrando algo pero también sus oportunidades y tú lo has dicho muy bien la ambigüedad es si se sabe gestionar de una manera interesante permite crear contenedores que pueden alojar ideas que no estaban previstas desde el principio y que sin embargo enriquecen un concepto y Infrascape of Cognition o estos paisajes infraestructural de la Cognición responden un poco a esta idea de hecho la imagen que estamos viendo aquí en la pantalla es una imagen curiosa que viene de la actualidad por cierto es una empresa rusa y estoy seguro que existen de prácticamente todos los países del planeta por lo menos las grandes potencias militares que desarrolla inflables o representaciones ficticias sintéticas quizás uno podría decir en este caso son bastante artificiales y artificiosas de armamentos armamentos que sirven para responder a otro sistema que están diseñados para observar a distancia para sentir de manera remota lo que ocurre en un territorio muy lejos de los humanos que lo controlan y lo pilotan a la vez esto es el resultado de estos tanques tanques inflables que sirven para engañar a los satélites son también un producto resultado de una actividad de producción humana pero interactúan con otros sistemas que funcionan con automatismo como por ejemplo el ojo de los satélites y de esto me gustaría hablar aquí me gustaría considerar que hay toda una línea de investigación que yo conozco parcialmente pero quiero impulsar el trabajo de investigadoras artistas y otras figuras interdisciplinares para que se hable de ciertas dinámicas infraestructurales o sea a gran escala de sistemas complejos que tienen muchos actores que son representaciones de aquellos ensamblajes cognitivos que estábamos describiendo antes cuando hablábamos de mente sintética y estos ensamblajes cognitivos son a la vez el resultado de una serie de historias tecnologías etcétera pero también son el impulsor de nuevas infraestructuras de nuevas decisiones políticas de nuevas estéticas de nuevas imaginaciones de nuevos conflictos y fricciones es decir que hay una especie de representación en bucle o de bucle de retroalimentación de estos fenómenos no podemos aislar necesariamente una causa o en efecto la tecnología de la imaginación o del lenguaje son elementos que se retroalimentan todo el rato y que requieren análisis requieren análisis de sistemas de percepción sistemas de codificación sistemas de o procesos de toma de decisiones automáticas o híbridas como hemos visto hace poco salió una nueva app o una app profesional de palantir para gestionar decisiones en tiempo real o en tiempo muy rápido en contextos bélicos una especie de chat GPT para militares en contexto bélico cosas de este tipo y todo eso son representan diferentes tecnologías de abstracción de algo muy complejo de esto me gustaría hablar y me gustaría hablar porque creo que es un problema cultural estético también político yo durante muchos años me ocupé de guerrilla de la comunicación de cómo existen elementos simbólicos que se acoplan a elementos materiales cuestiones de clase de raza conflictos sociales etcétera que las dos cosas son insindibles no se pueden separar pero existe algo como la guerrilla de la comunicación en la historia de los movimientos sociales y en la historia de la experimentación artística que son diferentes maneras de ensamblar los significados construir nuevas historias jugar con el fake desde una posición de falta de poder de subordinación y estos son elementos para crear emancipación es una nueva manera de hablar de conflicto visibilizarlo y posiblemente quizás empujarlo a una dirección ahora todo esto en un mundo tan complejo llenos de infraestructura de datos de abstracción ¿en qué se ha convertido? ¿es posible hacer activismo respecto a esto? ¿es posible crear proyectos de investigación artística que hablen de todo esto? mucha gente ha renunciado y dice no, es demasiado complejo es un tema para ingeniero o un tema para la geopolítica o un tema para químicos y biólogos o nano ingenieros o ingenieras yo creo que no creo que aquí es un territorio que vale la pena explorar eso es muy interesante porque converge con una de las líneas que habíamos dicho antes que van a estar muy presentes en el lab que es las llamadas ciencias de la complejidad entender esta interescalaridad de sistemas de inteligentes operando a distintas escalas yo creo que para materializarlo o ponerlo en contexto una definición que da Wikipedia de inteligencia la inteligencia es la capacidad de un determinado sistema de actuar de manera recursiva para adaptarse a un input que el medio le da esto nos abre muchas veces muchas determinadas dinámicas esa danza entre naciones unos mandando satélites y otros construyendo tanques falsos para engañar el ojo del otro son estos procesos recursivos que a su vez son inteligencias que están ocurriendo a gran escala pero a su vez inteligencias más microescalares de estos ingenieros pensando cómo pueden engañar esa multiescalaridad o interescalaridad de inteligencias operando que es muy interesante y que construyen estos sistemas casi como de inteligencias distribuidas que es un poco lo que tú estás hablando creo yo a mí me parece muy interesante la definición sistemas que son producidos y producen la cognición distribuida este proceso de recursividad y ojo que estamos hablando de cognición inteligencia pero esto incluye errores incluye incompatibilidades incoherencias extrañez es interesante la imagen que estamos viendo aquí en la pantalla es una imagen de datos de GPS falsificados y lo falsifican bueno toda una serie de agentes o actores a escala global básicamente incluyendo barcos que desactivan el GPS o directamente falsifican sus datos GPS para esquivar embargos para no dar pistas al enemigo etcétera y crean extrañas imágenes de datos GPS que forman conforman un mapa una representación de un movimiento de un objeto en la superficie del planeta que no se corresponde al movimiento entre comillas real de ese mismo objeto estas abstracciones que hablábamos antes exacto pero a la vez transmiten algo y son a la vez el resultado de un sistema que toma decisiones automáticas y la representa y aparte de ahí toma otras decisiones pero también de la intervención de algunos seres humanos entonces esta maraña ese extraño ensamblaje cognitivo a mí me parece digno de estudio es más yo creo que puede llegar a decirnos algo si se logra darle como la vuelta aquí yo me he fijado en un concepto que es muy conocido el concepto del uncanny valley o del valle perturbador o inquietante que era el típico efecto que allá era el concepto que servía de una manera bastante pop un poco así popular para identificar aquel momento en el cual aquellos famosos robots antropomórficos empiezan a aparecerse demasiado hasta el punto que da miedo exacto que es un poco el tema que se está volviendo a presentar hoy la inteligencia artificial nos matará a todos nos llevará a la extinción es un poco la misma idea de valle inquietante a mí esto siempre me ha parecido interesante porque se le puede dar una vuelta una vuelta interesante ¿por qué no hablar de la esta especie de extrañeza inquietante no de los robots antropomórficos sino de estos sistemas complejos que hemos creado y es más ¿esto de qué manera nos permiten mostrar algo de lo que hemos construido nosotros como civilización humana y algunos de nosotros en particular los que han detenido más poder o que lo detienen todavía es decir ¿no será que el uncanny valley este valle inquietante no es solamente un concepto para hablar de unos robots antropomórficos sino que se puede utilizar para observar a nuestra propia civilización y mirarla como extraña y quizás estos sistemas complejos nos permiten ver alienarnos nuestra propia extrañeza exacto es como ponerte un espejo delante y decir somos muy extraños y muy inquietantes y quizás podríamos serlo de una manera distinta ¿y esto cómo vas a abordarlo? porque al final estas líneas de investigación las líneas de investigación que se aglutinan bajo el término de synthetic minds mentes sintéticas de nuevo como pasaba con los otros labs va a haber una serie de actividades acciones eventos que van a transcurrir que van a abordar desde otros modelos de práctica estas temáticas ¿cómo lo vas a hacer tú? bueno muy rápidamente yo voy a llevar a cabo una pequeña investigación que luego se materializará en lo estamos llamando podcast pero no estoy seguro que sea realmente un podcast y lo llamo más bien notas de voz o breves radio historias serán cinco el final la primera saldrá creo a final de este mes o a principio de julio diría a final de este mes el título es secreto el título de trabajo es mente sintética obviamente no voy a decir cuál es el título que estaba pensando pero te puedo decir cuáles son los títulos descartados he descartado el título supply chain of supply chains demasiado largo pero me gustaba o bien omni violence da igual título descartado no voy a hacer spoiler pero sí voy a decir cuál es el primero de los episodios que publicaremos muy pronto y el primer episodio es una conversación con una artista Anna Engelhardt es una artista y escritora investigadora rusa que actualmente está basada en Londres que desde hace unos pocos años pero de una manera muy intensa y muy interesante lleva a cabo una práctica de investigación que examina las infraestructuras del ciberespacio postsoviético y además Anna lo hace desde una perspectiva decolonial su objetivo es denunciar y posiblemente ir desmantelando o contribuir al desmantelamiento de lo que ella define como el imperialismo ruso en el año pasado ella editó un libro que se llama Quimeras un libro muy gordo que es una colección de unos aproximadamente 150 conceptos es como si fuera un inventario un diccionario un vocabulario de terminología alguna de ellas son terminologías técnicas más sentadas por ejemplo la inteligencia de enjambre otros son terminología especulativa que pretenden abrir o vislumbrar potenciales por ejemplo hay un término que se llama dark side empathy cada uno de esos términos es una breve descripción de una página o dos o tres que ella pidió ella y su colaborador pidió una serie de personas con perfiles muy distintos desde experto de inteligencia artificial hasta artistas activista periodista etc con el objetivo de representar de una manera insólita llena de refracciones la idea de cognición sintética y proporcionar una especie de nuevo vocabulario entonces en el episodio que saldrá a finales de este mes hemos hablado un poco de esto de por qué también ella lo llama sintético por qué quimeras figura mitológica que es un ensamblaje a su vez de otras piezas que es un ensamblaje de varios ADN dentro de un mismo cuerpo y además ella en el episodio del podcast habla de otras criaturas extrañas que también plantean cierta confusión o salto de fronteras de género por ejemplo que es un tema que no se suele asociar a todo lo que es inteligencia artificial pero es clave para interpretar estos extraños ensamblaje nos dan otra pista más y luego en este episodio del podcast hemos hablado también de uno de sus proyectos más recientes que llevó a cabo con otro investigador que es Mark Zinkevich es una especie es un video una video instalación que se llama Onset y habla de demonios representaciones sintéticas es un video hecho con animación CGI con Unreal y habla de datos de bases militares rusas en Bielorrusia Siria y Ucrania un extraño ensamblaje y con ella hablamos precisamente de esto eso es el primer episodio habrá cuatro más a lo largo bueno hasta el final hasta llegar a lo lo interesante además es que tú te vas a meter como en estos intesticios esa tentacularidad desde el concepto de mentes sintéticas a abordar muchos sitios a veces incomprendidos que no entendemos cómo están conectados con estos términos creo que vas a tener esa pluralidad de muchas voces distintas hemos hablado de Ana también yo ya sé que hay otro capítulo que abordará a otra persona y aquí podemos hablar también de esa hibridación de repente de fricciones que la proporciona que es Bahar Bahar Norisa sí ella participará en uno de los episodios quizás el segundo creo el segundo de esta especie de historia o notas radio o audio pero pero Bahar también tiene otro papel dentro del lab esa sinergia dentro del propio lab efectivamente ella de hecho va a ser una de las artistas en residencia dentro del lab 0-3 Bahar es un personaje muy potente es una figura muy potente porque es artista trabaja con el vídeo vídeo a través de elementos sintéticos también es también escritora y su investigación fusiona elementos de la ficción especulativa de una manera súper interesante y lo que le interesa es abordar diferentes historias paralelas de la economía ella descarta la idea que exista una historia de la economía existen muchas historias paralelas adyacentes de diferentes economías exactamente estos presentes múltiples o presentes divergentes que ella lo llama counterfactual además una de las razones por las que nosotros queríamos contar con Bahar era porque ella es la fundadora y la principal impulsora de una plataforma que se llama We're Economies que investiga otros posibles modelos de capital otros modelos financieros para lo que ello desplegaría porque ¿qué relación hay? estamos hablando de inteligencias artificiales porque una artista que trabaja con economía o con temas del capital y si os digo que hay muchos filósofos y muchos investigadores que consideran que el capital el capitalismo es una inteligencia artificial de hecho por nombrarte a uno Nick Lang en su famoso texto hace ya unos años decía habla de la tecnocapital singularity como singularidad tecnocapitalista Nick Lang sabemos que se volvió un poco majareta pero venía a decir que el capitalismo era una inteligencia artificial que se estaba autoconstruyendo a sí misma desde el futuro y que nos estaba como instrumentalizando nosotros no estábamos digamos que el capitalismo no estaba bajo nuestro control no lo gobernábamos nosotros sino que él nos instrumentalizaba a nosotros para sus propios propósitos una visión extrema y problemática pero es curioso cuando ocurren cosas como el COVID pues parece ser que no tenemos un botón de stop para poner en orden y que de repente las tendencias recordamos ese momento que teníamos que debatirnos entre si abrir de repente las ciudades y obviamente aceptar que iba a haber gente que iba a morir por esa acción pero reactivar los mercados entonces cuando de repente pasan estas cosas te empiezas a preguntar si obviamente no de tal manera tan ingenua como a lo mejor proponía Nick Lang pero hay como una serie de procesos inteligentes que operan a escalas mayores a la nuestra que operan mediante estos mecanismos del capital y Bajar precisamente se inserta en esto se inserta en que otros modelos que otras posibles inteligencias del capital pueden surgir bueno hay que decir que Bajar no por claridad no sigue literalmente no opina igual que Nick Lang exacto ella también le interesa ver cómo se está reconfigurando el poder pero también la agencia y cómo puede haber diferente resquicio diferentes niveles y capas de agencia en todo esto sobre todo en su proyecto Weird Economist y cómo todo eso está relacionado igualmente con esta idea de grandes mecanismos que tienen algún tipo de agencia propia a través de la cuantificación y a través del cálculo y a través de la automación de ciertos procesos decisionales y la cosa interesante es que ella rastrea todo esto en la historia no sitúa su investigación en una abstracción o en un presente o peor todavía en una especie de futuro especulativo que a veces el diseño especulativo va un poco crea escenarios totalmente ficticios de hecho ya lo que busca y esto es lo interesante que tiene que ver con los sistemas complejos cómo puede un ser humano o una pequeña sociedad de repente alterar un macrosistema que opera por encima de sus capacidades cómo puede una hormiga de repente influenciar el funcionamiento de la colmena bueno pues bajar lo que intenta es detectar los momentos históricos en que decisiones humanas dieron lugar a esos procesos exacto con todas sus ambigüedades desde el desarrollo de una cibernética soviética que sabemos que no fue que empezó arrancó pero no se desayunó o de cómo incluso la idea de desarrollar herramienta financiera nace en Estados Unidos por parte de economistas socialistas que dan la respuesta a lo que la Unión Soviética no sabía cómo hacer es decir calcular sistemas controlar sistemas complejos a través de sistemas automáticos pero también habla de grandes figuras casi mitológicas como Elon Musk que lo convierte en una especie también de muñeco de marioneta de un sistema que actúa a través suyo pero a la vez está haciendo trabajo activista casi de organizadora de dinámicas locales con grupos y colectivos que no tienen ni de lejos ni por asomo el poder que puede llegar a tener Elon Musk es decir es una figura extremamente interesante por dar una pequeña aperitivo te diré que en el proyecto que va a desarrollar con nosotros en Medialab va a meter a Miquel Foucault esto no lo sabía segunda línea de investigación dentro de mentes sintéticas que la mentora investigadora que la propone la ha llamado coevolución emergente esta persona que es Bokna Konior que ahora hablaremos un poco de ella lo que propone es que es algo que has dicho tú antes que nuestras mentes no están exentas del contexto donde han crecido es decir que nuestras mentes son extensiones de las herramientas que nuestra mente utiliza para pensar para existir esto la imagen que estamos viendo es por ejemplo la imagen de Space Odyssey que es este momento en que de repente el mono se da cuenta que puede utilizar un hueso como un arma lo que de repente genera una evolución o hace que este clan de monos se ponga por encima de los otros ese proceso que dice Marshall McLuhan de que las tecnologías modernas son extensiones de nuestras mentes lo que Bokna propone es hacer lo contrario entender nuestras mentes como extensiones sintéticas de las tecnologías que utilizamos para utilizarlas Bokna es profesora adjunta en el departamento de artes de los medios interactivos y codirectora de Inteligencia Artificial and Culture Center del NYU de Shanghái ella es polaca y desde el año 2023 es además investigadora del programa Antikithera que tú y yo conocemos muy bien sobre computación especulativa en el Instituto Berggruen bueno es una investigadora fascinante que además mezcla mucho la cultura asiática como Asia piensa en torno a todos estos procesos de coevolución y es algo que vamos a ir viendo obviamente hubiera sido una suerte tener a Bokna y al siguiente mentor aquí con nosotros pero bueno no nos vamos a adelantar pero esto es algo que va a investigar ella como su participación este rol que tienen las herramientas para construirnos y como a su vez son es decir nosotros construimos herramientas que de manera recursiva van alterando entender esto además no ocurre únicamente a nosotros eso que estabas hablando antes estos procesos recursivos ya ocurre en estos sistemas no podemos entender la mente como algo exento ajeno a aquel contexto donde la mente existe cada vez que yo escribo algo en una en una libreta o cada vez que escribo una nota o en un contacto un número yo estoy externalizando mi mente a una determinada serie de herramientas que utilizo para pensar o para articular alguno podría decir que las tecnologías que aparecen ahora como chat GPT no dejan de ser una extensión una upgrade con otra serie de problemáticas que no tenía las otras de estos mismos tipos de proceso es decir que en fondo lo que está diciendo Bokna es que las mentes siempre han sido artificiales este artificio que construye la mente de comunidad o construcción o coevolución entre entidades muy diversas siempre ha existido no es algo nuevo que ocurre que surja ahora con la inteligencia artificial para abordar este tema uno de los vamos a realizar un taller un taller que no realiza Bokna sino que es otra investigadora que trabaja desde este punto contexto que se llama de este mismo contexto que se llama Laura Tripaldi ella nos propone un taller que se llama Superficial Matters donde nos invita a ver qué otros objetos qué otros materiales ya piensan incluso sin tener muchas veces una mente justamente es incluso llevarlo más allá la propia concepción que dice Bokna de que las mentes todos los que nos reales son extensiones de nuestras mentes bueno ya hay mentes operando incluso de manera ajena a la nuestra de nuevo este proceso que hablábamos recursivo de la inteligencia entendido como la capacidad de una determinada entidad para actuar de manera recursiva y adaptarse a unos determinados inputs que le vienen del medio organizarse responder a su entorno y encontrar soluciones y que son realmente no soluciones humanas sino respuestas orgánicas a un entorno que forma parte de esta especie de mente de conjunto efectivamente y ella lo que nos propone es qué podemos aprender qué podemos aprender de estas otras mentes Laura Tripaldi es científica teórica es nanotecnóloga y trabaja siempre esa intersección entre la ciencia y la tecnología pero también tiene un fuerte componente artístico o filosófico de hecho ella es autora de uno de los que para mí es uno de los libros más interesantes del año pasado que se llama Parallel Minds donde en cinco capítulos ella empieza también como Bogra nos invita a hacer a ver cómo hay otros objetos que ya piensan o que externalizan la mente en muchos otros procesos desde una araña que utiliza su seda como parte de su mente para pensar y para intentar entender su mundo a otra serie de materiales de este libro surge este taller que lo que vamos a hacer es traer esos casos de estudio que ella analiza de manera más teórica a estudios prácticos vamos a practicar o a experimentar con distintos materiales a lo largo de un taller práctico de cinco sesiones en el que vamos a trabajar desde cómo sintetizar ADN a cómo se comportan por ejemplo los ferrofluidos a cómo hay organismos como este que vemos aquí detrás el llamado Slimmol que son organismos que los científicos no saben ni cómo denominarlo ni dónde posicionarlo como en la cadena trófica de la vida porque es un organismo que no tiene mente no tiene sistema nervioso sin embargo es capaz de tomar decisiones inteligentes de una inteligencia que no se parece a la inteligencia humana pero el único término que igual podemos utilizar hasta que lo apliques de una determinada manera es interesante este ser con el que uno de los talleres de hecho que vamos a realizar va a ser con este organismo en Japón lo que hicieron es colocar es un ser para explicar un poco cómo funciona él se expande se expande buscando alimento en los lugares en los que encuentra alimento de repente centraliza un poco las líneas de comunicación con estos espacios y el resto se retira entonces lo que hicieron en Japón es poner de repente hacer un mapa de las estaciones de metro de Tokio como si en cada una de las estaciones ponían una fuente de alimento para este ser pusieron al organismo en el centro de la probeta y en cuestión de dos horas el organismo había dibujado un mapa del metro de Tokio que era más óptimo que el mapa del metro de Tokio que es un organismo que no tiene mente diseñando una opción o cómo responder a unas necesidades de vincular en este caso de cómo linkeo subterráneamente dos puntos distintos de una manera más óptima que las mentes de cientos de ingenieros a lo largo de muchos años Estos ejemplos son interesantes para hablar del taller yo creo que este taller es realmente una oportunidad interesante por cierto vale la pena recordar que la convocatoria para participar está abierta todavía está abierta lo lanzamos hace un par de semanas y de hecho está abierta hasta el viernes el viernes 16 de junio yo creo que es una oportunidad interesante porque Laura Tripaldi es una figura bastante única ella es por formación es nanotecnóloga pero a la vez como tú has dicho tiene unas inquietudes filosóficas ella misma participa en Roma donde vive en una serie de proyectos editoriales que son proyectos de definición de los conceptos relevantes para abordar la tecnopolítica contemporánea de enero ediciones de hecho es una de las personas a la cabeza de una de las magazines más influenciales a nivel científico que hay en Italia y tiene una una conciencia de género muy interesante y muy necesaria para no ver todo esto como un mero problema de biología de microbiología o de ingeniería de materiales ella conjuga la idea de género con la idea de interfaz y como no existen identidades individuales aisladas somos todos parte de un 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 ensamblaje donde hay una serie de interfaces que permiten a los componentes de ese gran ensamblaje interpelarse mutuamente entonces este taller no es un taller de química orgánica o inorgánica es un taller único una especie de híbrido muy interesante que puede dar pistas sobre acciones de otro tipo radicalmente distinto efectivamente y de hecho esto que tiene que estamos hablando de las interfaces o los sistemas los medios a través del cual existe la comunicación entre dos entidades distintas es algo que tiene que ver un poco con la tercera línea de investigación la tercera línea de investigación que se llama transformaciones prometeicas que ha sido propuesta por Ed Keller que ahora hablaremos un poquito de él lo que aborda es el cómo la emergencia generalizada de la inteligencia artificial en múltiples escalas va a necesitar aparte de producir un profundo impacto en la vida humana y en el futuro del planeta va a necesitar de otros medios de otras interfaces de otros mecanismos de interacción y de coexistencia entre otros modelos de inteligencia con los cuales hasta ahora no estábamos acostumbrados a interactuar Ed Keller es diseñador es profesor escritor y músico y es cofundador del SPEC AE es además el director durante mucho tiempo fue director de la escuela Parsons de la rama de diseño de la escuela Parsons en Nueva York y desde hace dos años dirige el máster el Post-Manager Universal Design Program en el New Center y es un tipo bastante interesante porque él es arquitecto de formación pero mezcla disciplinas de muchos ámbitos distintos de hecho creo que es un ejemplo muy práctico de entender la interdisciplinaridad que traemos aquí a Media Lab es un tipo que hablas con él y también es músico entonces tiene una capacidad para abordar temas desde la hibridación de campos distintos que es alucinante yo cada vez que el equipo nos cuesta nos hacen palomitas el cerebro porque es muchas veces súper complicado seguirle el hilo de cómo conjuga o cómo mezcla distintos lenguajes él aborda un tema muy interesante muy importante que está ahora también surgiendo en muchos contextos de manera más mainstream que es esta idea de la inteligencia artificial general Artificial General Intelligence si ChatGPT es una inteligencia artificial general si no lo es qué es yo creo que para también que la gente que nos está escuchando sepa lo que es una inteligencia artificial general nosotros le hemos preguntado a ChatGPT qué es una inteligencia artificial general y básicamente una inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte es una inteligencia que es capaz de sobrepasar a las capacidades cognitivas del ser humano medio en cualquier función pero imitando la inteligencia humana de alguna manera efectivamente es un modelo que hemos construido basándonos en nosotros mismos que es capaz de operar a este mayor nivel el problema de las inteligencias artificiales generales es un concepto que se llama el concepto de la superinteligencia o de la singularidad tecnológica que es que puede llegar un momento en que estos sistemas mediante procesos recursivos consigo mismo igual que AlphaGo hacía consigo para aprender a jugar algo AlphaGo es una inteligencia artificial débil son inteligencias artificiales que son capaces de ser mejores o perform o performar mejor que los seres humanos en una determinada actividad para la que han sido entrenados una inteligencia general fuerte es capaz de sobrepasar al ser humano en todas estas funciones uno de los grandes miedos que existe a nivel de la sociedad es que qué pasará si de repente estas inteligencias empiezan a ser a hacer el mismo proceso que AlphaGo consigo mismas y llegamos a un nivel de escalaridad de sobrepasar nuestra inteligencia increíble cómo nos vamos a y también los riesgos que eso implica cómo nos vamos a relacionar con estas entidades lo que bueno como muchas personas algunas bastante prominentes como Elon Musk han anunciado riesgo qué riesgo tiene cuando dejemos de ser las entidades más inteligentes de este planeta un poco lo que Ed plantea es cómo podemos dialogar con esto o sea él no dice que eso si tenemos que evitarlo sino él dice que eso va a ocurrir eso va a ocurrir además dice que va a ocurrir bastante pronto aquí hay distintas aquí ya cada uno se mueve en distintos cambios gente que dice que es 5 años gente que dice 50 pero es verdad que la mayoría de los científicos coinciden en que va a llegar el momento en que esto va a ocurrir por lo menos es una hipótesis que se está manejando y si es trabajar con esta hipótesis en cuanto tal efectivamente que ojo no estamos hablando aquí de que aparezca Terminator o de que aparezca de hecho seguramente esa inteligencia general se parecerá más a esta imagen que estamos viendo a esta interfaz que estamos viendo que a un ojo rojo en una pared pero precisamente lo que Ed propone es qué mecanismos qué interfaces qué protocolos qué semióticas qué lenguajes tenemos que inventar tenemos que construir para ser capaces de comunicarnos con estas entidades de otras maneras como en la película Arrival ¿te acuerdas? efectivamente llega esta especie de inteligencia ajena extraterrestre que se comunica no por palabras no tiene cuerpo sino que hay que inventar una semiótica efectivamente nosotros los seres humanos nuestra principal semiótica es el lenguaje el principal medio es un medio semiótico que básicamente consta de hacer vibrar el aire que nos rodea y de que distintos seres humanos compartimos digamos como un código de descodificación de esas vibraciones eso es lo que es el lenguaje si yo hablo ahora otro idioma que tú no sabes el código yo produzco una vibración o se oiga a tu oído y tú no sabes cómo trasladar esa vibración a un significado cuando yo digo la palabra puerta digo la palabra micrófono digo la palabra pantalla eso es sencillamente una vibración que tú entiendes que esa vibración que tú recibes como pantalla significa este cuadro aquí delante que tiene imágenes lo que Ed se plantea es que otras semióticas no requieren de este proceso de codificación o que este proceso de codificación es más sencillo y es curioso pensar que una de ellas es por ejemplo el sonido la música de hecho hay expertos científicos que dicen que si el caso de The Arrival se diera y de repente llegara una entidad alienígena tan alienígena que no entienden lo que es el lenguaje una de las principales maneras de relacionarnos con ellas sería mediante el sonido sería mediante la música la capacidad de transmitir emociones independientemente del lenguaje que manejes o el idioma que sepas la música es un eje central en esta tercera línea de investigación de mentes sintéticas y de hecho una de las actividades que vamos a realizar es el llamado On-Bull Synthesis que es un taller donde vamos a trabajar sobre bueno lo va a llevar Rob Cloud que es un artista multidisciplinar que trabaja en los campos de la música electrónica de ingeniería de software y los nuevos medios y Rob lo que utiliza son técnicas de aprendizaje automático para realizar transferencias de estilo de audio en tiempo real es decir que yo hable un idioma y en tiempo real pueda ser otro idioma pero que pasa si no nos limitamos unánicamente a idiomas y si nos vamos al umbel de los sonidos y que se pasa si yo hablo como se transmitiría eso al canto por ejemplo de una cigüeña o a otro tipo de acústica eso es lo que vamos a experimentar vamos a hacer bancos de datos con todas las personas que se inscriban al taller que tendrá lugar en septiembre de distintos umbel de distintas entidades e intentar hacer interfaces que traduzcan sonido o lenguaje a otros tipos de lenguaje a otro tipo de acústicas por ir también más rápido que además vamos mal de tiempo otra actividad que se englobaría dentro de esta línea de investigación es la segunda residencia artística que vamos a tener que en este caso es una residencia artística de Cloud Speed que es un productor musical y artista escocés que reside actualmente en Berlín y cuya obra investiga principalmente temas de memoria percepción y futuridad Cloud lo que va a hacer es investigar distintos sistemas de inteligencia artificial y la capacidad de estos distintos sistemas de inteligencia artificial para producir sonido para producir música y lo va a hacer de una manera muy interesante que es que va a hacer cinco temas digamos que va a componer la banda sonora del Lab 03 pero cada tema va a ser una colaboración con un artista distinto y utilizando una herramienta de inteligencia artificial distinta para producir este tema también las empezaremos a sacar a partir de julio y la tercera actividad curioso que acabemos con una imagen de Arrival precisamente es el programa de estudios críticos cada Lab siempre viene con un programa de estudios críticos que en este caso va a dirigir el propio Ed Keller que es un programa de estudios donde vamos a invitar a expertos en AI expertos en inteligencia artificial y a expertos en la ficción de inteligencia artificial escritores directores de cine bueno porque Ed Keller mismo se nutre y se alimenta mucho de la ciencia ficción no solo como mero entretenimiento sino como una especie de herramienta casi de imaginación filosófica o especulación efectivamente estamos viendo algunas de las películas que pueden ayudarnos a mesa en esto por ejemplo la película de Tarkovsky Solaris miramos antes una imagen que nos enfrenta de repente a un organismo hiper inteligente con el cual no somos capaces de comunicarnos un océano pluto plasmático a él le gusta mucho utilizar la ciencia ficción como espejo donde mirarnos donde mirar esa ciencia ficción no únicamente como una posible historia sino donde vernos reflejados y desde esas ficciones empezar a entender otras maneras de ver el mundo en el que habitamos actualmente algunos de los invitados por ejemplo con los que vamos a contar será el escritor de ciencia ficción Peter Watts que es el autor de la obra Blindside que es una obra también de ciencia ficción llamada ciencia ficción dura que aborda la diferencia entre cognición e inteligencia otros perfiles por ejemplo como Nandita Bishas va a haber muchos perfiles distintos vamos a anunciar por ahora estos dos pero vamos a tener durante una semana y abierto a todos los que quieran participar sesiones de debate sesiones de lectures sesiones de conferencias entre expertos en inteligencia artificial y expertos en la ficción de otros modelos de inteligencia que la ficción nos muestra para debatir o intentar vernos reflejados en qué otros modelos de inteligencia podemos pensar y cómo están relacionados con el mundo que habitamos o sea que esta actividad también tiene la parte de evento público efectivamente es una serie de talleres que van a estar abiertos a la ciudadanía para participar en estas dos rondas se apuntará vendrán expertos pero no son los expertos únicamente ellos sino que cualquier persona se puede apuntar a este taller y puede participar de estos debates y de estos diálogos acompañado de estos autores artistas y expertos y también una serie de ponencias finales donde se hablarán de algunos resultados o de algunos debates o tesis que se hayan podido alcanzar para ponerle una fecha aproximada podríamos decir que esto será finales de noviembre de acuerdo y por último ya para cerrar obviamente como en todos los labs que hemos tenido hasta ahora la actividad principal que vamos a tener que contábamos al principio va a ser un laboratorio de prototipado colaborativo y precisamente los tres mentores que van a estar coordinando seleccionando estos proyectos que nos lleguen por convocatoria pública e internacional y sambando los equipos que van a componerlos porque contamos que es una convocatoria un poco particular vais a ser vosotros tres ¿no? Vais a ser Vani Brousadin Bogna Conior y Ed Keles ¿Esta convocatoria cuando abre y cuando cierra? Esta convocatoria se va a lanzar muy pronto seguramente lanzaremos a finales de la semana que viene principios de la siguiente ¿vale? En cuanto cerremos una serie de asuntos y como siempre ocurre con un laboratorio de prototipado colaborativo va a ser una convocatoria para el desarrollo de proyectos en tres fases una primera fase que se abrirá hasta el 17 de septiembre donde recibiremos propuestas o proyectos que tengan que ver con estas distintas temáticas que hemos ido viendo a lo largo de la sesión de hoy una vez hemos recibido estos proyectos vosotros los mentores seleccionaréis los ocho que más os interesen y lo que haremos es en vez de desarrollarlos tal cual los haremos públicos y abriremos una segunda fase de convocatoria para recibir propuestas de colaboradores personas que les interese alguno de los temas que están abordando estos proyectos y que quieran sumarse aquí a Media Lab para ayudarnos a desarrollarlos y ese segundo rol es interesante parece menor pero no lo es da la posibilidad a gente que está empezando por ejemplo que quiere acercarse que quiere perfeccionar ciertas inquietudes de trabajar con personas que están llevando a cabo un proyecto es una forma interesante de combinar y no solo eso sino que permite configurar equipos interdisciplinares permite a una persona proponer un proyecto que a lo mejor ella misma no tenga los medios para desarrollar y ensamblar un equipo adecuado para llevarlo a cabo es decir que estos colaboradores pueden ser expertos de un área que complementa los conocimientos y las competencias de la persona que está llevando a cabo luego el proyecto efectivamente de hecho en ese ensamblaje de los equipos en el que tú vas a participar siempre lo hacemos pensando no en los mejores perfiles individuales al uso sino en qué perfiles componen el mejor equipo para desarrollar un proyecto esto es muy coherente con la idea de mente sintética o de mente compósita de conjunto de inteligencia muy bien ¿qué tipo de proyectos te imaginas que podrían salir de aquí? bueno es difícil imaginarlo porque a lo mejor lo bonito es que serán sorpresa pero ¿por dónde podrían tirar? yo me imagino muchos me imagino desde cómo distintas personas pueden utilizar actuales herramientas de inteligencia artificial como matching vision visión por ordenador temas de sistemas como los large language models sistemas de matching vision es decir distintos sistemas o tecnologías que ya están vinculadas a la inteligencia artificial para por ejemplo aumentar cómo un ecosistema funciona aumentar los niveles de transparencia o funcionamiento de determinadas instituciones sociales puede haber muchos usos creo que es interesante pensar aunque esto lo tendréis que determinar vosotros que sois los que elegiréis los proyectos que no solamente vamos a recibir proyectos que quieran prototipar objetos o software que también sino a lo mejor proyectos que quieran prototipar ficciones qué posibles usos se podría dar cómo podríamos llegar a un nivel de sociedad en que hay otros modelos de gobernanza distribuida que utilizan sistemas de inteligencia distribuida pero esto al final que lo va a decidir sobrecedéis vosotros que también tendréis cada uno de vuestros vuestros intereses particulares sí, sí, bueno nosotros vamos a filtrar no vamos a decidir realmente nada pero sí es interesante plantear la posibilidad de que tienen que existir bifurcaciones bifurcaciones de cosas que existen y convertirla o adaptarla a otros contextos o incluso diseñar contextos contextos híbridos en los cuales hay algunos elementos que son tecnológicos pueden ser dispositivos pueden ser software pueden ser algoritmos pueden ser procesos pero que no son los únicos elementos no vamos a caer en un laboratorio de desarrollo de tecnología o de innovación tecnológica al uso lo que queremos como todo lo que decíamos al principio de Media Lab es también ver qué potencial ecosistémico ecológico social tienen otros posibles usos de algunos de estos sistemas incluso entender qué otras inteligencias o estos posibles usos de esas inteligencias macro, microescalares si de repente les damos la vuelta y empezamos a ver las que ya conocemos desde este punto de vista en cualquier caso para abordar este tema ya adelantamos que el 5 de julio habrá un webinar una sesión de webinar en la que participaréis los tres mentores del lab donde nos contaréis un poco cuáles son vuestros intereses particulares y que yo creo que será un muy buen punto de entrada para aquellos interesados en presentar un proyecto de quizá el tipo de proyectos que vamos a desarrollar durante el laboratorio y buscaremos la máxima diversidad creo que esta es un poco la clave de todo no convertir lo que es inteligencia artificial o mente sintética en un concepto monolítico ontológico y fijo necesitamos registrar esa diversidad y difracciones refracciones multiplicar posibilidades de esto para eso estamos aquí yo creo pues yo creo que hasta aquí y nos vemos en la próxima cita el 5 de julio a través del canal de YouTube de Media Lab muchas gracias Bani por muchas gracias a ti y a todo el equipo Eduardo es un honor formar parte del laboratorio 03 y gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a escucharnos y los que nos estáis escuchando por él a través del podcast gracias gracias aplausos 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 Gracias.